Muy grande, estoy amarrado, pero yo sé que vos me querés, no sé. No, no vale. Escuchame, nosotros llevamos esto que tenemos para ustedes, para que vean una página completa. Dale esto, para los chicos. Escuchame, Nacho, vos querés que venga con la pelista, ¿vos haces o no? Como quieras vos. Bueno, que hay que traer. Yo ya te anoté ahí, te he anotado. Sí, ¿qué tenemos que traer? Lo que quieras, Marano. Bueno. Hoy o mañana, ¿viste? No, esta noche. Mejor esta noche. Bueno, pero tenés que arreglar con Fernando, este gordo grandote, para decirle, che, porque estamos allá nosotros en un lugar allá al lado del Semi, el Microbip, y por ahí comemos algo ahí. Bueno, por eso. Me decís vos para cuántas personas, yo invito a él. No, cuatro somos nosotros. Él con su... No, pero nosotros. Ah, pero sí. Yo quiero la pinta, vos querés ver. Sí, sí, está bien. Me preparó de todo. Ya sé, me imagino, pero podemos comer hoy. Bueno, escuchá, dale, quiero presentarte. Al don Julio Maidana, el autor, dale un chevilla, entregásele un sorprendido. Ya me dio, ya me dio. Ah, te lo digo ya, el tema del popular garante. ¿En serio? Sí, hay un tema. No, 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 no. Acá, se le... Ahí está, es de Fernanda. ¿Pero, ¿verdad qué? Eso. Eso es algo especial. Es algo especial. Después le decimos, pará, que estamos un filmado porque tenemos unas gomas. No, no, no. Quédate por acá, no, tranquilo. Quédate por acá. Quédate por acá. Así que es un placer enorme. El diario también, quédate una cosa. Sí, pero el diario, pero vamos a ver. El diario ha sacado una página completa para ustedes. que había de que nacho que nacho que nacho no tiene los diarios ahí lo tiene o no 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 si no 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 sabéis lo que harían ni imaginado, chico, 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 chico. Quiero si usted está normales, que me deje un saludo para sangre. Yo le agradezco la herida de alma y de ella. Saludos a la herida de la gente que nos escuchamos. La verdad es que a usted vamos a escuchar. Y agradecerle profundamente la diferencia que a usted, aunque por su alma, Dios lo bendiga. Gracias, gracias. Gracias. Mi novia. Yo no sabía decirle. ¿Qué? Jorge. o sea, carmesita dinero, carmesita tomate nadie me vino a visitar yo no vine no me vino a visitar, estaba una cola en el plan que preparaba ¿a dónde? en casa ¿por cuándo? yo llegué recién ¿me puede? no, no, yo llegué recién yo lo toqué en el cárter y me hiciste la familia mi padre era el muchacho que le preparaba y agarramos la mitad y nos vinimos por acá ¿cuándo estás? ¿cuándo salvo? ¿sono? este padre por ese ¿cuándo salvo en internet? sí, porque cuando los locos visiten mi papá dice y estamentamos concretamente lo del abuelo nosotros no porque vos sabés que vos dijiste y la cocina levanta acá y todo ¿o te ponaste? ¿o te ponaste? ¿está bien? ¿no lo he bebido menos? ¿no? ¿y de repente que lo encontró? ¿dijo baja? ¿dijo baja y ya está? ¿dijo baquillado? ¿pero Marcos llegaba para allá? ¿esas había parecido? ¿o la mamá me le dijo que estaba? Marcos ya sabía que tenía el suelo ¿qué pasa que viene? mira, ya se hace el artista y no vale que se hace el artista ¿eh? ¿no? ¿no se hace el artista? ¿veniste con los chicos o no? ¿o no? ¿con dos cosas? ¿sí? ¿es que son Mariana? ¿estéfano? ¿estéfano dos putares? ¿estéfano dos putares? ¿estéfano dos putares? ¿andá por aquí el otro? ¿ah? ¿claro? ¿porque el concentro de la dista no tenían que estudiar antes de que no se han ido a los datos? ¡pero claro! ¿sí? ¿se dejó mucho el paro que lo preparaba? ¡oh! ¿y a la mañana los estudiaron? ¿por eso se vinieron? ¿por eso están acá? ¿entonces el casolito? ¿por eso es porque nosotros pensamos venir hoy? ¿hoy a la mañana los estudiaron? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? a mi nunca me invitaron como uno le dijo ¿estás escuchando? ¿estás escuchando? dice que vos ahí no lo invitaste si, pero un chale a veces que le diga cositos que la otra es toda la comida ¿cuál hora? no, pero no jueves, no jueves corre en tu limón así corre en tu limón así yo voy a la tc pista con esa randa corre en tu limón así yo corro 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 en tu limón así mi limón es de semana libre tengo el fin de semana libre y en tu limón así claro, y es muy anticipado ya el día jueves y de acá yo no venía directamente yo esta es la segunda carrera que vengo y no te salgo vine a la, fui a una alta grasa y vine a la, fui a una alta grasa el año pasado estuviste con nosotros acá estuve sí para sacarte una foto Nati dame la cámara ponete al lado que te saco más yo también traje la cámara esto, esto es un disco que sacó una orquesta de mi pueblo dedicado al popular americano y yo se lo dedico a todos ustedes automovilistas de la república ¿el gay y este quién es? estos son los señores de la orquesta ¿el gay y este? no, no pero bueno dentro de 30 días sale mi figura acá el popular americano bien con el, el ya para estar en la lengua ¿y tú hoy te querías hacer un tema? no, se lo hicieron se lo hicieron bueno, bueno se lo hicieron se lo hicieron los voy a ver estos muchachos yo después te voy a mandar un tema al micro de todo un día sí, sí que vos me lo hiciste con mi esposo pues me voy a saludar o lo que siquiera mira que aquí el techo de mi casa no me va a quedar nunca rindo ¿cómo se llama la... 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 qué linda volvió aquí sí hermano Flucale el Soberrash esta noche no vas a dormir ¿sabes? pará saco con ella tomó pongan cena a otro lado pongan cena cuatro días en la noche estamos llevando una de mi vuelta este día Daniel Daniel el mecánico lo gusta por las 4 de la mañana se fue a la casa lo casó la... si yo lo pongo la botellita lo pongo hasta las 8 de la mañana como si fuese droga como si fuera alcohol ¿ah como si fuera alcohol? ¿no tiene alcohol? no 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 tenemos mucho lo tenemos muchísimo sale 10 señor sale 10 señor ¿no? señor ahí está peleando el campeonato con gusto de San Jerónimo Norte vengo a verte sí y es un CD que te entrego esto está hecho no sabía que no estaba filmando esto está hecho ahora pongo cara de... esto está hecho con todo el sentimiento para todos ustedes los corredores de la República Argentina entonces el mundo popular no hará lo que recorre la República muy bien los auténticos de ritmo para todos ustedes este va a ser real bueno gracias y después si ustedes lo hagan propagar por todos lados y después va a salir 25 pesos pero está con mi figura puesta y todo para darle una mano a estos señores no para Marano ah bueno bueno Marano abrazalo así que se saca la foto ahora le voy a poner el auto de carrera a ver si abrazalo Marano Marano abrazalo que te saco la foto ¿de dónde está el de dónde está la casilla? ponete de frente Hugo ah yo que sé ah claro ¿dónde está la casilla? llamame llamame la foto por favor ¿a quién? a la generalista Carolina ah no me estoy a mirarme ¿Carolina? abrazalo que te saco la foto Hugo abrazalo que te saco la foto si ¿mira no? no es por Dios salió bueno muchas gracias muy amable ahora lo voy a poner ahora lo voy a poner en el auto a Leo estuvo en casa ¿te contó uno? si oh pero no salió con la mano de vuelta de vuelta hace otra ah salió él es del mismo lugar que Manuel Moriatti muy bien gustazo bueno gracias hola Leo acá me sacaron un tema para el Popular Marano esto va con todo respecto del mundo dame un saludo para San Perón no te quiero que me la hagas track 1 el Popular Marano mire impresionante que lo hagas correr por todos lados bueno esto es bueno que hablo y después si ustedes quieren ayudar a esta orquista va a salir este 5 pesos de 6 millones bueno y escuchame una cosa es que no es verdadero porque las manos de piezas pero va a salir mi figura que en la República Argentina me van a meter ah buenísimo te quiero mucho yo también mi esposa le saludan si no como va está todo bien por la mina vos hacés mi caso a mí el otro lado no bueno la otra parte duro la Nati la Nati mirá lo que hice ahí no pudiste venir con tu telón subiste arriba de la chula todo vos me tenís subiste subiste ahí arriba de la chula no pude ir yo mirá después te voy a hacer la entrega del XCD gracias te voy a hacer la entrega del XCD es una especie que sacaron por el Popular Marano que recone el recinto de la chula que no 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 el que no que ella que no lo que no pero aún que no . el bolsillo el bolsillo el bolsillo nada mas nada bueno mi hermana mi mamá mi mamá y la desvaluación los candidatos fueron buenas la audiencia la reforma la chica ha formulado un juego sin duda hemos mejorado la performance el corporesta ha mejorado pero bueno en el trato no vamos a arreglar del callequero que es el rol de la pareja que puede La gente que viene acá a la turma y dicen, oye, ¿quién está luego? No trabaja andando así. Pero la verdad es que yo estoy viendo la gracia, pero aún no lo digo varias veces. Porque yo vivo partiendo con vos. La oportunidad que tengo es estar andado en las cuatro horas más detrás. La palabra de Josito Di Palma en el boxeo desde 2000. ¡Gati! Nati 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 Hola, ¿cómo andás? San Jerónimo Norte Esta es una pieza que me sacaron al popular Mara Quiero que ellos saludo al Jerónimo Norte Saludo para toda gente de Jerónimo Norte y a Mara el más número uno es el más grande es el más grande que hay que hacer Jerónimo ¿Se entró a la Perú? ¡Sacarajo! Vamos, vamos con las mujeres Vamos con las mujeres Chicos y mujeres Chicos y mujeres ¡Vamos! 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 ¡Las pines! ¡Las pines! ¡Ahí! ¡La señora de Marano! ¡Venga señora! ¡Venga señora! ¡Dale! 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 ¡Dale!